Y ahora vamos a leer el aplauso de los lobos marinos. ¿Cómo aplauden los lobos marinos? Muy bien, vamos a leerlo entonces. Cercano a las olas brillantes, lobos del tipo marino tomaban sol con anteojos gigantes, acostumbrados a solo posar frente a curiosos vecinos que tomaban fotos como si fueran diamantes. ¡Miren aquí! ¡Miren allá! ¡Miren aquí! ¡Miren allá! ¡Miren aquí! Las personas insistían en registrar a tan hermoso animal. De pronto a lo lejos se escuchaba agudas risas. Son niños que con carteles e instrumentos recaudan monedas cobrisas. ¡Pipi! 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 Muy bien, al instante suena una bocina avisando que un barco de pesca se aproxima, impulsado por un fuerte viento que las nubes soplaron con un largo aliento. Son los pescadores que vienen llegando con un aporte que han recolectado navegando. Los lobos marinos sorprendidos sin explicación alguna, sus aletas chocaron haciendo sonidos motivados por la fortuna de haber sido testigos de solidarias aventuras. Porque cuando todo Chile se une para aportar, la naturaleza no puede aguantar demostrar lo orgullosa que se siente de que una y otra vez gente colabore con la cuenta 24.500 rayos 0.3. ¡Excelente, niños! ¡Son lo máximo! ¿Conoce los micro cuentos de solidaridad de Banco de Chile y Teletón? Te invitamos a disfrutarlos por todas las plataformas digitales. ¡Suscríbete al canal!